Según el coronel Misael Quiroga, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, una vez llegaron los uniformados al lugar de los hechos, fueron atacados, sin embargo, fueron capturados los sujetos. Hay mucha moto de policía aquí abajo, hay mucha moto. ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo! Se presenta un incidente en el cual se nos anuncia una alerta a través del medio telefónico donde se escucha una disputa y unas acciones de detonaciones en ese sector, al parecer de arma de juego. Debido a ese clamor, acuden nuestras patrullas del norte a atender la situación, donde llegan inmediatamente al proceder y establecer, de acuerdo a las informaciones que llegan, hay unos sujetos que se oponen a la actividad policial, donde proceden a agredir a nuestros policías y inmediatamente se genera esa alerta. El alto oficial advirtió que este populoso sector del norte de la capital santandereana se encuentra dentro de un mapa de riesgo de alertas tempranas por parte de algunas entidades por la presencia de fronteras invisibles y la confrontación de bandas por el control de ollas del microtráfico. Es de resaltar que en ese sector existe una alerta por parte de derechos humanos frente a la disputa por parte de delincuencia común y el narcomenudeo a lo que se hace necesario continuamente estar haciendo actividades operativas y del cual allá se han capturado personas. Durante los últimos días se han presentado varias balaceras en el área metropolitana de Bucaramanga relacionadas con temas de intolerancia, retaliación y tráfico de estupefacientes. ¡Gracias!